Jaja, comenzando Para todo aquel que en la calle me esté escuchando Para que ya sepan que Chesina está cantando Para que ya sepan de lo que yo estoy hablando Púscate, ¿qué está pasando? Estoy hablando No sé qué caroja es lo que tú estás pensando Siempre que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Tú me estás escuchando, estoy rezando Por los que mataron y pa' que no sigan matando Para que en la vida todo vaya mejorando Y todos los problemas ya se vayan acabando Y ahora te estoy preguntando qué te pasa Ya si no te veo siempre estás fuera de tu casa Me dicen que te pasas en el techo de la terraza Pasó muy yo, te veo con las manos en la masa Jaja, fumando el feeling, me la sesones nada A mí no me importa si tú fumas mal A poco no me importa lo que tú hagas con tus panas Esa es tu vida, es lo que te dé la gana Eso no es nada, pero te estoy hablando No sé qué caroja es lo que tú estás pensando Siempre que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Tú me estás escuchando, ¿qué está pasando? Son muchas las cosas que en la calle están cambiando Mira ya la gente, tú no la ves caminando Porque tienen miedo que lo sigan asaltando Que sigan robando, que sigan quitando La vida con dos tiros por solo pelos brincando Es culpa de la droga todo esto que está pasando Pero te sigo cantando, estoy hablando Pero te sigo cantando, estoy hablando No sé en qué caroja ahora estás pensando Yo siempre que te canto así te voy aconsejando Mira que en la calle muchas cosas están pasando Tú me estás escuchando Comenzando Para todo aquel que en la calle me esté escuchando Siempre que te canto así te voy aconsejando Para todo aquel que en la calle me esté escuchando Siempre que te canto así te voy aconsejando Para todo aquel que en la calle me esté escuchando Siempre que te canto así te voy aconsejando Para todo aquel que en la calle me esté escuchando Siempre que te canto así te voy aconsejando Gracias.